Décimoctavo Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes Amigo estudiante, es contigo La Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios te invita Al 18 CLAE, que se llevará a cabo en nuestro país, Venezuela Del 20 al 25 de mayo La pandemia de Bolívar te espera, vívelo Del 20 al 25 de mayo Décimoctavo Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes Venezuela 2019